Y acá les enseño como le hicimos este mural de dodos a José Eduardo Derbez Pues José Eduardo nos escribió y nos dijo que si por favor podíamos ir a SUDEPA a hacerle este mural de dodos Nosotros dijimos claro que sí, nos pidió algunos elementos ahí escondidos que a ver si los encuentran todos Al final pusimos el corazón de rojo y pues la verdad es que nos gustó muchísimo, así quedó Como lo ven, si les gustó pues el lector de chun